¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Que ella tiene 12 años. ¿Verdad que ella tiene 12 años? Sí. La joven. ¿Y cómo tú concebiste con ella? ¿Cómo fue que pasó eso? No, porque nosotros éramos amigos de hace mucho. Yo trabajaba en una váspera y ella con esa beba y no lloramos niña. Y ella llegó a ser el novia de un panameño. ¿Quiere decir que ella todavía tenía relación con otra persona? Sí. Yo después de mi novia de un panameño y se metió con otro chamatito ahí. No lo conozco a él. Y yo era muy grande, muchacho. ¿Ella no aparenta de 12 años, la joven? La jovencita. Pues sí. Yo era una niña, una muchacha de nada. ¿Tú sabías que ella tenía 12 años? Sí, claro. ¿Y qué edad tú tienes? 19. ¿Y tú no pensaste las consecuencias que puede haber en esa situación? No, porque yo no sé nada. Yo no le hice nada. Fue otro y ella está diciendo que fui yo. ¿Por qué? ¿Te están echando la culpa a ti? Exactamente. ¿Tú le pides a las autoridades? No, porque yo tengo pruebas para que investiguen. Yo tengo todas las pruebas de que yo no le hice nada. ¿Y tú crees que es un daño que quieren hacer contigo? Pues claro. En verdad eso fue por un tatuaje. En verdad yo nunca la tatué a esa muchacha. Yo ahora voy a bajar para la fiscalía a investigación y que sea lo que Dios diga. ¿Cómo así? ¿Por qué entonces tú crees que te están acusando? Por un tatuaje. En verdad yo tatúo. No, la muchacha quería hacerse un tatuaje, pero yo nunca la tatué. ¿Qué te dijo ella? Que tenía 15 años, que ella quería bregarse un tatuaje por ahí. Ella fue con una amiga, pero yo nunca se lo hice. ¿Y dónde fue el tatuaje, Manuel? No. ¿En el luto? ¿En el luto? Yo nunca se lo hice el tatuaje. ¿Qué deciden las autoridades entonces, Manuel? Que nosotros nunca coordinamos para hacer el tatuaje y que me están acusando de una cosa que yo no soy culpable. ¿Eres inocente viejo entonces? Soy 100% inocente. ¿Entonces por qué el otro joven te acusa y te señala a ti? ¿Me acusa de qué, bro? Porque dice que es un pana mío, dice él, dijo él. ¿Pero quién? ¿Quién me acusa? Hay otra persona que está detenida, Manuel. La persona que ya estuvieron primero, que dijo que el pana mío tendrá un... ¿What? No sé, bro. ¿Estás todavía una jovencita de 12 años? 12 años. Pero que yo no sepa, bro, del pana que tú me hablas, de que me acusan. Tengo que verlo. Yo lo que digo es la verdad. Yo hablé ayer con los familiares y ellos me dicen a mí que están conscientes que fue el otro. Que la violó. Que este niño, lo que andaba con él, ya tú sabes. Pero en realidad ellos saben los padres que fue el otro muchacho, que no fue mi hijo. No te puedo decir más nada. Yo sé que mi hijo es inocente y que el otro fue que la jodió. Porque la muchacha habló, permiso, la muchacha habló y dijo que fue el otro, que no fue él. No importa que lo mencione, pero los padres saben que no fue él, que fue el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!